bueno chicos aquí está el fiat punto grande punto lo compré bastante barato y está muy bonito bastante buenas condiciones tiene detalles obviamente el problema es que no funciona este botón que el que abre la maleta esta ventana no baja está bloqueada y la ventana del conductor no sube así que primero lo primero vamos a revisar esto y después vamos a ver cómo arreglamos el resto de las cosas pero primero arreglar la ventana del conductor bueno lo más complicado es tratar de sacar estas cosas sin romperla ahí tiene una muesquita donde se mete un desatornillador se abre esto y también ahí tiene otra muesquita entonces cuando uno abre estas cosas quedan unos tornillos expuestos y aquí hay otro tornillo entonces debería sacar ese este tornillo y la puerta debería quedar desprendida casi totalmente así que vamos a ver si con eso ya podemos sacar todo este panel a apagar la luz obviamente ahí se apaga listo no hay más luces cierto no hay más luces bueno un truco sobre durezas siempre es bueno que la herramienta sea más blanda que lo que queremos mover o o apretar o hacer palanca entonces la cinta aislante la windshield ahora es más blanda que este plástico así que en teoría no debería dañarla si le hago fuerza con esto ni una marca por aquí ni una marca por ahí no entonces si yo corro esto sale el switch completo y el azul va acá atrás y el negro va acá adelante eso es lo interesante de hacer estos vídeos que si tengo dudas después puedo volver y esto funciona entonces no es un problema eléctrico pero igual hay que sacarlo porque después cuando queramos desmontar la puerta podemos cortar un cable entonces eso es lo que no queremos aquí es donde comienzan los problemas porque es una allen pero está muy adentro así que no cabe en la forma corta de la allen así que voy a tener que ir a construir una allen y un caimán para tomarla desde arriba entonces me imagino que esta también debe ser allen vamos a ver si son cinco o son cinco dieciséis allen cinco me comenta perfecto uno tres mierda tienen muchos más tornillos de los que pensaba también tiene tres por abajo bueno tiene cuatro tornillos por abajo de cruz un poco de palanca un poco de palanca pareciera que tiene otro aquí asi que así que así que así que un par de lentito un par de lentito un par de lentito me voy a dar más tornillos Ahí está, aquí me queda todo, no, de este lado, ahí está, bien, ya, ahí sale el lente. Para volver a cerrar esta puerta necesito siete de estos broches, es muy probable que la puerta trasera también tenga los mismos broches, así que voy a comprar más de siete, por el otro lado son así, entonces me imagino que estos son más chiquititos, tú los pones aquí y después la parte celeste cuando entra, expande un poco esto y hace que se quede ahí para siempre, así que estos son los broches que hay que ir a comprar para armar esto. Una puerta debería funcionar sin problema con esto, vamos a robarlo. Ya, se puede abrir. Hay algo bueno, no todo es malo, y es que esto está nuevo, o sea pareciera que nunca, nunca lo han desmontado, así que estoy muy feliz por eso, porque eso quiere decir que esto no es un problema recurrente, no es que lo haya pasado una vez y otra vez y lo hayan preparado mal y cosas por el estilo, sino que les pasó y simplemente quedó así y ya. Entonces vamos a sacar este plástico con mucho cuidado. el arma y lo sab memoriaenin sin problemáticas vamos a ir. así que lo hago. eso es eso es lo divertido, digamos que va a estar tan contento, manos de la pizza y no siguen. table appu exclusiva. vamos a sacar gasil,when va a hacer sal me puedo mal y obsessed, sí que vamos a crear aquí pero no perdiendo ahí. todo eso yo quierouchar porque aplico usted sí?, Ya, ahí al menos no se va, ya no se debería caer Será tan simple como sacar esta cosa y reemplazarla ¿O será más complejo que eso? Porque aquí veo que tiene tres tornillos No están agarrados a nada, pero con estos tres tornillos fuera podría ver que hay aquí Aquí no sé cómo está agarrada la ventana Algo tiene ¡Fuck! ¡Sale el tiro! Voy a conectar el switch Esto saldrá de una o no Está atrapado la ventana Bueno chicos, si quieres comprar, vender tu vehículo, yo no sé qué estás haciendo, no pierdas más el tiempo, contáctame Te aseguro que en Delta Motors te vamos a ofrecer la mejor opción para concesionar tu vehículo Y la mejor opción con créditos para obtener el vehículo que tú quieras Recuerda que la cantidad de vehículos que están disponibles son inimaginables Así que no sé qué estás esperando Aquí me dejo mi correo y mi número Así que... Ahí vi un video Y hay que mover el espejo El espejo Hay que mover el vidrio para abajo un poco Y ahí debería salir Eso es todo Ese era el paso que me faltaba Y hay que moverlo un poco Y ya Ya está Bien ¡Bien! ¡Lo logré! Bueno, en el peor de los casos tengo que cambiar esta lisa entera Así que eso lo voy a hacer ahora Entonces, el drama ahora es conseguir esto Porque no creo que se pueda arreglar Pero vamos a ver Ya Ya trajimos el motorcito Está con la piel amarrada Así que vamos a instalarlo Como pueden ver el sistema es bastante simple Tiene un motor Con un tornillo sin fin Y un engranaje grande Y este gira Y mueve esto hacia arriba O hacia abajo Y a la vez queda trabado esto O sea, es imposible bajarlo por aquí Solo se mueve si el motor funciona Así que voy a tener que conectarlo Y ir viendo o jugando con la altura Para poder poner la ventana Entonces lo que se me ocurre a mí Que es lo más simple Es colocar esto aquí Dejarlo bien fijo a la puerta Y después soltar la ventana Y tratar de engancharla acá Y ya una vez enganchado Hay que poner el segurito así nomás Así que vamos a probar ese método A ver que tal No es más fácil de lo que he pensado Vamos a colocar esas puerjitas primero Y luego en tu momento también te voy a enchiparlo Ahí tengo la cutita Ahora Voy a tratar de encajar esto Y a mi vidrio que está acá ¿Se puede? Sí Definitivamente es mucho más fácil así ¿Victorias? Ahí están apretadas Simplemente es para ver que hacen Simplemente es para ver que hacen Ah Por aquí Por allá Estos no estaban malos Así que me dijeron que los pusiera nomás Solo hay que separarlos con mucho amor No se rompen, no son como los clásicos del auto Así que vamos a separarlos con mucho amor Y lo vamos a poner ahí donde falta Esto da lo mismo Este es el que importa Es este Agudo La parte difícil Voy a encajar esto acá arriba Uno Dos Dos Tres Son siete Seis Seis Sete Ahí está y otro te quiero aquí así queda la puerta como ven no marque nada así que eso es súper bonito esta puerta tiene tantos seguros que no se mueve nada queda súper firme y eso está genial vamos a ver si queda bueno ahora probamos que todo funcione funciona vidrio 1, vidrio 2 listo chicos bueno y eso es todo por el video de hoy espero les haya gustado mucho y obviamente si tienen este problema espero que lo hayan solucionado si no no olviden comentarlo y si conocen a alguien que tenga este mismo problema no olviden compartir este video ya que es gratis recuerden darle like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video con más problemas de este autito así que eso chicos que estén súper bien y chao cuídense mucho un abrazo